¡Oye! Y ya tú sabes, llevo el sabor Vaya que sorpresa, mírate caída ¿Dónde está la reina? Si fue a tu belleza Ya no eres la misma Ni con maquillaje No abras tu tristeza Yo pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me antojo Como te lo explico Ni tu falda corta me arranca Suspiro Las cosas cambiaron La vida ha notado Lo que hice mal Abriste las alas Como mariposa Y derrame en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Desazos, dolores A quien pa' quemar Reconozco que me enamoré de ti Y que ayer te sentí ganas de morir Pero nada más Cuando te perdí Ni con maquillaje No abras tu tristeza No pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me antojo Como te lo explico Ni tu falda corta me arranca Miro las cosas Cambiaron la vida Sobrado lo que hice mal Abriste las alas Como mariposa Y derrame en rama Me hiciste famosa Haciendo favores Desazos, dolores A quien pa' quemar Reconozco que me enamoré de ti Y que ayer te sentí ganas de morir Pero nada más Cuando te perdí ¡Vamos! Y ya tú sabes Dejo el sabor En lo que me toques Como te lo explico Ni tu falda corta me arranca Suspiró las cosas Cambiaron la vida Sobrado lo que hice mal Abriste las alas Como mariposa Y derrame en rama Me hiciste famosa Haciendo favores Desazos, dolores A quien pa' quemar Reconozco que me enamoré de ti Y que ayer te sentí ganas de morir Pero nada más Cuando te perdí Yo te perdí Yo te perdí No te perdí Gracias por ver el video.